Tras una prolongada espera en la que hubo reclamos, posposiciones y careo recíproco de ambos contendientes, finalmente los zurdos estadounidenses Jamie Herring, campeón superpluma de la Organización Mundial de Boxeo, y el retador Shakur Stevenson chocarán el 23 de octubre en Atlanta. Para Herring, con récord de 23 triunfos, 11 knockouts y 2 derrotas, será la cuarta exposición del título de las 130 libras, que arrebató por un fallo unánime al japonés Masayuki Ito el 25 de mayo de 2019 en la Florida. Con 35 años, Herring viene de ofrecer una contundente demostración ante el ex monarca del Orbe, el norirlandés Carl Frampton, al que anestesió en el sexto asalto el 3 de abril pasado, en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Antes que el árbitro detuviera las acciones, Herring, un ex integrante del cuerpo de marineros de Estados Unidos y capitán del equipo de su país en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, derribó en par de ocasiones al irlandés en el quinto y el sexto capítulos. Ahora Herring, que reside en Cincinnati, Ohio, suma siete victorias consecutivas desde que sucumbió por unanimidad ante el coterráneo Ladarius Miller el 22 de agosto de 2017, también en la Ciudad del Pecado. Embatido en 16 peleas, ocho finalizadas antes del límite, Stevenson hará su cuarta presentación en los llamados Junior Ligeros. En el ascenso anterior al cuadrilátero, se impuso por unanimidad al fuerte pegador namibio Yeremiana Catila en Las Vegas, donde el africano, que exhibía una racha de diez triunfos consecutivos por la vía del knockout, hizo su debut en el continente americano. Ahora que el pleito es una realidad, Stevenson lanzó la artillería pesada contra su rival. Herring tuvo que pelear conmigo o le habrían despojado de su título mundial. Lo arrinconé en una esquina y el 23 de octubre me llevaré su título mundial de manera devastadora. Estoy deseoso de pelear frente a los increíbles fanáticos en Atlanta. Créeme, vas a ver un espectáculo y yo me convertiré en campeón mundial de dos pesos a Severo Stevenson.